Me llevaré conmigo La vieja madrugada Y enhebrando vivencias La canción trasnochada De una noche de ronda De amigos y guitarras Para que me acompañen Donde quiera que vaya Me llevaré conmigo La otra imagen de Pedro La del hombre dormido Debajo del sombrero Estaba en la maleta En algún cenicero La que va en mi conciencia Lleva a Pedro Despierto Me llevaré conmigo Los zapatos gastados Por todos los caminos Por los que he caminado Por los muchos amigos Volvería descalza A pesar de las piedras Si fuera necesario Me llevaré conmigo La presencia de tantos A los que no he podido Estrecharles la mano La próxima nos vemos La próxima nos vemos Y cualquier escenario Será el sitio adecuado Para darles mi canto Me llevaré conmigo Me llevaré conmigo De las cosas más bellas Un manto tequito Con tequito de estrellas Y un sombrero de luna Del cielo de esta tierra Para que me cobijen Del frío De la ausencia Me llevaré conmigo Oigan todos ¿Qué les pasa? Si el tiempo es un instante Y un instante es mañana Mañana nos veremos Mañana, mañana es cualquier día Tiene leña la llama Y seguirán encendida Me llevaré conmigo La emoción florecida De saber que sonaron por mí Por mí las golondrinas Esta canción que acaso No es canción Sino alma Que se entrega al hermano Cuando extiende Sus alas Y me iré Como todas las noches Con el último aplauso O quizás Con vuelve Toda esta gente Músicos Coros Bailarines Equipo de luz Sonido Y yo Dejamos Lo único Lo único Que tenemos Esta mano Tendida 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 Gracias por ver el video. Gracias.